Juro te lo... Bueno, ¿qué? Así no se me hicieron, ¿por aquí? Y es que son unos hijos de puta, de corbata y cuello almironado Y es que son unos hijos de puta, unos hijoputas de mucho cuidado ¡Río, río! Un trabajo de mierda, una casa pequeña, un amor aplastado Y es que son unos hijos de puta, unos hijoputas de mucho cuidado Aprendiendo la escuela, la vida de los dos bravos en el siglo XXI La vida de los dos bravos en el siglo XXI La vida de los dos bravos en el siglo XXI Aprendiendo la escuela, la vida de los dos bravos en el siglo XXI Acabamos en el perdido, en la crisis de verdad Por tener en las cosas que no nos intentan La verdad de mi mente, recibida con fuerza La vida de los dos bravos en el siglo XXI La vida de los dos bravos en el siglo XXI Aquí y ahora me cago en Dios La vida de los dos bravos en el siglo XXI La vida de los dos bravos en el siglo XXI La vida de los dos bravos en el siglo XXI La vida de los dos bravos en el siglo XXI La vida de los esclavos, la vida de los esclavos, la vida de los esclavos en el cielo, ¡Ven que ahora!